¡Chim! ¡Chim! Ah, ok, ok. ¡Chim! Bueno, voy a hacer que Taniki me lea las cartas, ¿vale? Ahorita hablamos. ¡Hasta ahora! Ok. Hola, Berenice. Le he dido las cartas a Berenice. Las he trapeado un poco el futuro. Le he dicho que iba conmigo de la mano y que la detonaba ahí en la playa. Pero eso no es de que poco código profesional. ¿Código qué? Código profesional. O sea, literalmente... Escúchame, tú me ves a mi pinta de que soy de algunas personas. o que estoy en algún convenio o algo. ¿Me ves cara de eso? No, no, no. No, no, no. De hecho, no. De hecho, no. No sé, fue algo bastante pendiente. ¿Te quieres que te eche las cartas o no? Sí, por favor, sí. Gracias. Vale, perfecto. Voy a comenzar a barajar, ¿de acuerdo? Vale. ¿Te quieres a esa canción? ¿Te quieres a Rola? Vale, voy con la primera carta. Ajá. ¿Qué tenemos por aquí? El duende de TikTok. Tu carta, la carta de tu pasado, ¿vale? Vamos a repasar tres cartas. Pasado, presente. Ok. No fui yo. Perfecto. El pasado es la carta del loco. Ok. El loco es la carta del comienzo de una aventura, de la ingenuidad y de lanzarse a lo desconocido sin miedo. Representa a alguien que ha emprendido un viaje sin preocuparse demasiado por lo que podría encontrar. Es la carta de la espontaneidad y el impulso. Ok, sí me queda. En tus primeros días eras un joven lleno de sueños. Sí. Impulsado por una energía incontrolable y un buen sentido de aventura sin igual. Sí, sí, sí estoy. Sí, sí estoy. No te importaba lo que los demás pensaban. ¡Nada, nada! Sí, es que estabas destinado a algo más grande. ¡Exacto! De dejar tu marca en el mundo. ¡Sí! En el pasado eras solo una nutria en busca de una misión dispuesta a lanzarse desde cualquier risco sin mirar hacia abajo. Ajá. Eso dicta un poco lo que es de tu pasado. ¿Ha acertado? Sí, sí, creo que sí. Sí, la verdad es que sí. Ah, genial, perfecto. Vale, vamos con la segunda carta. Ok. ¡Güey, qué fuerte! Vale, la segunda carta es el carro. ¿El carro? El carro. Ok. Sí, el carro. ¿Y eso es de mi presente? Sí. Oh, ok. El carro es una carta de control, de impulso y de victoria. Representa a alguien que toma las riendas de su vida y avanza a sus objetivos con determinación. Es la carta de la fuerza de voluntad y del deseo de dominar el propio destino. Lo que esto quiere decir es que hoy en día estás en plena acción, juzgando los ríos, los cielos con la confianza de un auténtico héroe. Eres el dueño de tu destino y nada ni nadie puede detenerte. Voy a llorar. Tu velocidad y tu destreza en el agua te hacen sentir invencible. Tienes la fuerza y la valentía para enfrentar a cualquier villano que amenace la paz de los que amas. Sin embargo, recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Me dijo la frase, soy un héroe. Ajá. Vale, lo tengo. Vale. Y nos quedaría la carta más importante. La del futuro. Correcto. La carta del futuro es muy importante. Porque el futuro es el mañana. Yo meto el pito. Yo no dije eso. No, la lo dije yo. Ajá. Voy a barajar. Ok. Barajarme he equivocado. Sí, estoy bien. La última carta del futuro. Ajá. La luna. Es bueno. La luna es una carta que simboliza el misterio. Ok. La edición. Y la confusión. Representa un tiempo de dudas. Y de enfrentarse a tus miedos ocultos. También puede hablar de engaños. Y de no ver la realidad con claridad. En el futuro. Te esperan aguas oscuras. Algo nublará tu camino. Y quizás te enfrentes a enemigos que se ocultan entre las sombras. Incluso aquellos que antes creías. Que eran tus amigos. La luna te invita a escuchar tu instinto. Y a no dejar que las ilusiones te distraigan. Pero cuidado. Puede que en algún momento dudes incluso de ti mismo y de tu cometido. Sin embargo. Solo a través de estas pruebas podrás descubrir tu verdadera fuerza. Y saber si tu destino es ser el héroe que siempre has soñado. No me gustó. Saca otra. Quiero otro futuro. Pero así no funciona. Tienes muchas cartas. Puedes sacar una que me diga algo más bonito para mi futuro. O te gustaría que yo me ponga ahí con mi bolita y mis cartas. Y te dijera. Ah. En el futuro te va a dar una enfermedad terminal. Y vas a morir en una cama completamente solo. No. Saca una. Vale, vale, vale. Cálmate, cálmate. No dispare yo. Por cierto. Sacamos la cara del futuro alternativo. Oh, nice. Concéntrame. La tengo. La muerte. Ok. Nos quedamos con la anterior. La anterior. Espera, espera. Que no es tan malo. No es tan malo. Ok, ok. La muerte no suele significar un final literal. Pero sí un cambio profundo, irreversible y en muchos casos doloroso. Representa el cierre de un ciclo y el fin de una etapa para dar paso a algo nuevo. Aunque la transición puede ser difícil de aceptar. La sombra de un cambio inevitable se cierre sobre ti, Juanes Nutria. La muerte se aproxima a tu destino y con ella el fin de tu vida tal y como la conoces. Puede que pierdas algo muy valioso para ti. Un poder. Un aliado. O incluso esa chispa que te hace sentir invencible. Este no es un enemigo que puedas vencer con tus garras o tu velocidad. Esta vez la batalla será con el paso del tiempo y con la aceptación de que todo héroe debe enfrentar su ocaso. Pero recuerda, aunque la oscuridad parezca devorarlo todo, de las cenizas de la derrota pueden hacer algo nuevo. Aunque lo que emerja no sea lo que tú esperabas. Ok, no podemos escoger de que, a mano, de que un futuro que no sea caótico, que represente cambios y eso. Algo como, todo continuará bien y va a salir bien porque eres la verga y la nutria más nutria de todas las nutrias. No se puede. ¡Ay, de verdad! Voy a luchar más todo mi poder, Dios mío. Ok, ok, genial, genial, genial. ¡No, dame fuerzas! ¡No, no, no! ¡Eso suena bien! ¡El sol es una carta de éxito, alegría y victoria! ¡Representa la luz después de la oscuridad! ¡La claridad y el triunfo sobre las adversidades! ¡Habla de una recompensa bien merecida de reconocimiento y de alcanzar la meta soñada! ¡Ve un futuro radiante ante ti, donde el sol brilla alto y las sombras se desvanecen! ¡Has vencido a tus enemigos! ¡Ya has demostrado que incluso una pequeña nutria puede tener el corazón de un gigante! ¡El mundo te reconoce como el héroe que siempre soñaste ser! ¡Voy a llorar! ¡Cada río y cada lago conocen tu nombre y te inspira a muchos otros a seguir tus pasos! ¡Biberitas! ¡Tendrás un club de fans! ¡Ay, no puede ser! ¡Todo la cima y el sol te baña con su calidez! ¡Recordándote que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad! ¡Este es el destino de un verdadero campeón! ¡Un héroe que ha ganado la batalla más difícil de todas! ¡La de creer en sí mismo! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Mi futuro es increíble! ¡Se me ha acabado el maná! ¡Voy a tocarme! ¡Oh! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ya está! ¿Qué fue eso? ¡Nada, nada! ¡Gracias por eso de mi futuro! ¡Sí, listo! ¿Cuánto te debo? Mira, te voy a dar una dedita que creo que te va a gustar mucho, ¿ok? ¡A ver! ¡No, espérate! ¡No, 30! ¡Sí, sí, sí! ¡Me voy al casino! Ok, escúchame. Escúchame, escúchame. Taniki. Dime, dime. Las deditas que te acabo de dar son deditas de nutria mágica, ¿ok? ¡Ah, son falsas! ¡No, no, 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 no! Por lo general, son muy buenas. Digamos que la probabilidad de éxito es casi de un 102%. Así que cuando las uses... Son las deditas trucadas del casino. No, trata de que nadie esté cerca. Ok, pero trata de que nadie esté cerca porque te van a robar lo que sale de ahí, ¿ok? Cuando te salen las deditas te salen 20, ¿ok? No me roban porque les digo yo, ¡qué te mata, imbécil! Créeme, yo también lo he hecho, pero son bellacos. Os les comeo. ¡Como tú veas! Un gusto, Taniki. Gracias por el futuro. Me encanta. De nada. El futuro es incierto y es genial. Vamos, ayúdanos, padre mío. Para poder acabar con Pili el día de hoy. Te ofrezco esta alma. La alma de Churrix. Mi mejor amigo. Te la entrego el día de hoy. Para que nos ayudes a vencer. A la maldita de Pili. Todos digan. ¡Muere Pili! ¡Muere Pili! Churri va a estar bien, ¿no? ¡Mua puta! Dios mío. ¡Muere Pili! ¡Muere Pili! ¡Sigma boy! ¡Papu, papu! ¡Me estoy sintiendo bien raro! ¡Dame el poder! ¡Para matar el día de hoy! ¡Muere Pili! ¡Muere Pili! ¡Muere Pili! ¡Muere! ¡Muere! ¿Estás bien? Ah, no, porque iba para abajo. Espérenme. Listo. Quedó hecho el ritual. ¿Pero Churri va a estar bien? Sí. Ah, qué bueno. Me asusté por un segundo. Ok.